Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas en su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de El Poder Televisa, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes el enfrentamiento existente entre los siglos IV y V de los cristianos y la cultura greco-latina. Cómo se enfrentaron al cristianismo y ascendiendo poco a poco a las capas sociales de gran poder político-económico del Imperio Romano, pues hubo algunos pensadores que se enfrentaron de manera sistemática contra el cristianismo, como Celso, Porfirio y Julián. Hoy vamos a seguir con esta tónica y vamos a tratar el enfrentamiento que tuvo San Ambrosio de Milán con Simaco, un representante del Senado de Roma. Por tanto, vamos a analizar y profundizar este tema después de haber estado dialogando con todos ustedes sobre el enfrentamiento que tuvo Julián, el apóstata contra lo cristiano. Pues Simaco vivió entre los años 345, 402, representante del Senado y Ambrosio de Milán, que vivió entre los años 334 al 397. En este enfrentamiento sirvió de árbitro el emperador Valentiniano II, que vivió entre los años 385 y 392. El motivo del enfrentamiento fue el altar de la victoria y su simbolismo. En el Senado de Roma había un altar a las diosas de la victoria, en el cual juraban los emperadores y se les rendía culto. Por tanto, era el destino de este altar, en el que los senadores quemaban incienso y oraban anualmente por la prosperidad del imperio. Prestaban su juramento, prometían su misión a cada nuevo emperador. Se había convertido a lo largo del tiempo en uno de los más vivos y simbólicos puntos de enlace entre el Estado y la religión romana. Y en los últimos decenios, en espejo fiel y significativo de los cambios de la política religiosa oficial. El culto a la diosa Victoria estaba presente en Roma desde muy antiguo. Y ya en los años 294 a.C. se le construyó un templo en el Palatino de Roma, como narra la historia del Tito Livio. Y diversos tiranos y emperadores como Sila, César y Augusto lo proclamaron protectora del pueblo romano y organizaron grandes juegos en su honor. Una estatua de la diosa en la curia romana fue colocada en el año 29 a.C. Pero cuando el cristianismo comenzó a gozar de aceptación y pasó a ser protegida por el imperio, el papel de esta divinidad y su culto público cayeron entre dichos. Todo había comenzado cuando Constancio II entró en Roma en el año 357. En el discurso que dirigió al Senado ordenó que se retirara de la curia ese altar que Augusto en persona había consagrado cuatro siglos antes. Y desde entonces había simbolizado la estrecha unión entre el imperio romano y la tradición y la religión tradicional. Esta medida, compatible con el hecho de que el mismo emperador mantuviera los privilegios de las vírgenes sagradas, los calgos sacerdotales de los patricios, las subvenciones de los cultos paganos, no levantó ningún eco de protesta. Tanto es así que el altar fue restaurado sin grandes alardes, seguramente por el emperador Juliano. Los sucesores de este, yo vino, que sucedió a Juliano en el imperio como emperador entre los años 363 y 364 y que era cristiano, y que era cristiano, y Valentiniano I, que fue emperador entre los años 364 y 375, siguieron una política de tolerancia y al amparo de ella, entre los años 367 y 368, el pórtico de la Iglesia de la Iglesia, el pórtico de los dosis de los dioses, el pórtico del consenso de los dioses, en el mismo foro romano, procediendo así a la última dedicación de un monumento religioso por parte de un magistrado de la que tenemos conocimiento en la ciudad de Roma. Cuando en el año 375, Graciano sucedió a su padre Valentiniano I, todo hacía suponer que su política seguiría los pasos de los emperadores anteriores, porque su tutor Ausonio, cuyas inclinaciones hacia los ideales del paganismo, eran conocidas. Pero sobre todo, el nuevo emperador se hizo notar por la influencia de otro gran personaje de su tiempo, San Ambrosio, quien había elevado a la sede de Milán un año antes. Por tanto, San Ambrosio comenzó a tener una cierta ascendencia sobre el emperador, y en la pugna desencadenada entre paganos y cristianos por obtener el favor imperial en este momento. Hay que decir que, en primer lugar, para expresarlo con palabras afines a nuestra mentalidad, que nos encontramos ante el enfrentamiento de dos totalitarismos que reclamaban para sí el derecho a gozar de toda la tutela del poder político, a cambio de garantizar en contrapartida el bienestar público, es decir, el favor de los poderes celestiales. Estamos, por tanto, ante mentalidades intolerantes con sus adversarios, opuestas sin matices a cualquier pluralismo religioso. No obstante, en aras de la verdad, hay que añadir que estas ambas partes se trataron de igual a igual y se comportaron con una gran dignidad, en contraste con los sellos sangrientos que habían caracterizado la historia de las persecuciones y con las recientes controversias sangrientas que se habían registrado durante el breve intervalo que supuso el imperio de Juliano con algunas ciudades del imperio como Alejandría y Aretuza. Aquí los contundientes de uno y otro bando eran altos funcionarios de la iglesia y del Estado, exponentes de la misma capa social aristocrática, que presentan sus argumentos no sólo de modo bellamente literario, envueltos en las estrictas leyes de la retórica, sino en un tono de alta estima por la parte opuesta. No dejaba de ser una ironía de la historia que precisamente Sigmaco, el adversario más distinguido del arzobispo de Milán, fuese quien recomendó a San Agustín que acudiera a escuchar los discursos de San Ambrosio. Pues bien, a impulso de este último, el emperador Graciano renunció en el año 379 al título de Pontífices Maximus, a la vez que proclamaba al cristiano Teodosio como emperador del Oriente. En el mismo año desaparecieron los bustos del emperador situado en los lugares habituales, en la fiesta de Isis, llamada Navigunius Isidis. Por tanto, se fueron quitando poco a poco todos los elementos simbólicos que eran recordatorios del paganismo. Todas estas medidas fueron creando una situación que se agudizó cuando en el año 382 el mismo Graciano suspendió los fondos con los que se mantenían hasta entonces los cultos públicos al tiempo que removía de nuevo de la curia el altar de la victoria. Con esta medida asestaba un golpe definitivo a la religión primitiva, al desligarla del Estado y privarla de todos sus privilegios. Pues este es el acto que los líderes paganos interpretaron como una traición, no solo a la religión, sino a toda la tradición romana. La reacción del Senado fue inmediata. Una legación encabezada por Simaco partió para Milán con la misión de solicitar al emperador la revocación de tales leyes. La misión acabó en un fracaso porque Graciano, impresionado al parecer por un escrito del Papa Damaso, que le hizo llegar a través de Ambrosio, en el que los senadores cristianos se distanciaban de sus colegas paganos. Y por tanto, Graciano no recibió a la comisión venida de Roma. A esta derrota siguieron sucesos políticos y militares que fueron tenidos por deventuras públicas. Muerte del usurpador Magno Máximo, carestía de vívere, incursiones de los bálvaros en diferentes provincias del imperio. Fueron interpretados como consecuencias de las políticas impías de Graciano. Los dioses habían abandonado al imperio romano puesto que el emperador lo estaba sacando de sus altares. Y en este sentido, mis hermanos y mis hermanas, vamos a seguir profundizando en este tema en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televina, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema del enfrentamiento que tuvo la iglesia cristiana, el cristianismo primitivo entre los siglos IV y V, cuando el cristianismo se fue extendiendo y fue siendo aceptado en las diversas capas sociales de alto nivel en Roma. Y en este momento estamos dialogando con todos ustedes, el enfrentamiento de San Ambrosio de Milán, obispo de Milán y Sigmaco, representante del Senado de Roma. Muerto Graciano, en el año 383, le sucedió su hermanastro Valentiniano II, quien comenzó a gobernar bajo la tutela de su madre, la Riana Justina, enemiga acérrima de San Ambrosio, e inclinada a favorecer los senadores paganos, los cuales comenzaron a ocupar los puestos de mayor influencia, como es el caso de V Aurelio Símaco, prefecto de la ciudad. Hijo de una de las familias más ilustres de la ULVE, por lo que Valentiniano II escucha con simpatía a Sigmaco, quien en nombre del Senado le presenta sus argumentos, donde solicita abiertamente la restauración de la religión que ha sido tanto tiempo provechosa a la República. Es significativo que en su texto se abstiene escrupulosamente de todo aquello que podría haber sido interpretado como un ataque al cristianismo. Aboga ante todo por la tolerancia, según principios como que cada uno tiene su costumbre, su religión, o a un misterio tan sublime, el de Dios, no se puede acceder por un solo camino. Los argumentos de Sigmaco consisten en, primero, la demolición del altar de la victoria perjudicaba al Estado y a los emperadores, quienes habían siempre sacado ventajas de la protección de la divinidad. Todos los emperadores anteriores, incluido Constancio II, habían mantenido la contribución estatal al culto romano. Segundo, la imposibilidad de llegar al misterio de la entidad divina por un solo camino impone al poder público la tolerancia de todas las creencias religiosas, especialmente de aquellas que tienden a asegurar la benevolencia de los dioses con respecto al Estado. Tercero, las medidas económicas tomadas contra el culto pagano deben abolirse, porque las subvenciones que las vestales recibían del erario público no eran sino una modesta compensación por las grandes ventajas que el imperio recibía de sus oraciones. Los privilegios tributarios de que gozaban los templos no iban en detrimento del erario público, y la prohibición de nombrar herederos a los servidores de los cultos paganos, leccionaba el derecho de propiedad que los emperadores tenían el deber de titular. Cuarto, la tremenda carestía del año 383 había herido al Estado por culpa de la impiedad de Graciano. Jamás se habían visto ante catástrofes tan grandes. Quinto, la restauración del financiamiento público de los cultos ancestrales de Roma no comprometerían a los emperadores cristianos en el plano de sus creencias personales. Por el contrario, se verían favorecidos en cuanto responsables del bien común del imperio. Ahora, en el año 384, Sigmaco recibe no solo la oportunidad de exponer su discurso ante el emperador mismo, rodeado de su consejo, sino que éste, con prestetato a la cabeza, manifiesta su parecer de que se acceda a la petición del Senado. Las exigencias de Sigmaco significaban, de hecho, que la antigua religión romana no debía ser simplemente una cuestión privada, sino una cuestión de Estado. Los paganos prometían ahora que los primeros apolojetas cristianos habían repetido, aseguraban que ellos pedían a los dioses por el emperador, como los cristianos prometían pedir a Dios por las mismas intenciones. Que sean propicios a su clemencia los auxilios ocultos de todas las doctrinas, especialmente la de aquella que en alguna ocasión han ayudado a sus mayores. Que le defiendan a ustedes y sean honradas por nosotros. Reclamamos aquella situación de los cultos que preservó el imperio para el divino padre de Numen y que proporcionó al afortunado príncipe unos herederos legítimos. Y para fundamentar de un modo racional su invocación al respecto que se debe a los antepasados, a los ritos de los antiguos, Sigmaco escribe un argumento que ya conocemos de los polismistas anteriores. Sobre todo Juliano, cuya actualidad en el debate cultural de nuestros días no puede pasar inadvertida. Sigmaco opone al pluralismo exigido por los dioses y la incapacidad por parte de la razón humana de abarcar la esencia divina, a lo que él llama pretensión de absolutismo por parte de lo cristiano. Cita. Lo cierto es que cada uno tiene sus propias costumbres, sus propios ritos. La inteligencia divina ha asignado a las ciudades cultos diversos para su protección. Los genios del destino se distribuyen entre los pueblos como las almas entre los que nacen. Lo que sostiene Sigmaco es que se impone el sincretismo como exigencia del derecho. Es justo considerar una y la misma cosa todo que los hombres veneran. Contemplamos los mismos astros. El cielo es común a todos. Nos rodea el mismo mundo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué doctrina indague cada uno la verdad? No se puede llegar por un solo camino a un misterio tan grande. Esta mentalidad romana es evidente que se basa en el neoplatonismo y se traduce en un eclecticismo religioso que considera los diversos cultos dirigidos en definitiva a la misma divinidad. Con las cartas de San Ambrosio, la carta 17 y la carta 18, se opone a este intento de restauración, el cual no les resultaba novedoso, pues lo habían intentado con el emperador Graciano. Y a la vista del peligro de que la propuesta fuera aceptada por el joven Valentiniano II, a la sazón un niño de 13 años, fuertemente influenciado por su madre Justina y las personas del consejo imperial que lo rodeaban, Ambrosio redactó y presentó su epístola 17, aún antes de conocer el escrito de Sigmaco, que los hombres, y por tanto, sin negar lo que ellos pretendían, con una cierta deferencia a su interlocutor, dice, aunque yo también estoy de acuerdo en que hay que tener deferencia con los méritos del hombre célebre, no debe quedar asentado que Dios tiene preferencia sobre todos los demás. Y a partir de ese principio, no admite la indiferencia o la tolerancia de un emperador Cristiano frente a cultos como el que sostiene Sigmaco. Era simplemente rituales y ceremonias exteriores sin peligro, porque esa actitud, la erección de un altar pagano, es en primer lugar un sacrilegio. Y además choca con la clara albertencia del maestro. No se puede servir a dos señores. El texto acaba con la petición de Ambrosio apelando a la responsabilidad que agrava sobre el joven monarca ante su padre Valentiniano I y su hermano Graciano, ambos opuestos en políticas restaurativas del paganismo. Y para que no tome semejante resolución, Ambrosio insiste que había una reacción no exenta de apasionamiento a las noticias que llegaban de Roma. Y tuvo ese efecto, porque la actitud de la corte imperial, que había aceptado favorablemente la propuesta de Sigmaco, cambió radicalmente ante la postura de San Ambrosio. El mismo Ambrosio relata, año más tarde, en una carta dirigida al usurpador Eugenio, en el año 393, citamos, en aquel momento Valentiniano aceptó mi consejo y no hizo más que aquello que exigía la fe. También su séquito accedió a ello. En la carta 18, escrita poco después de la 17, en el año 384, tras haber conocido y estudiado la relación de Sigmaco, desarrolla argumentos, esgrime con la firmeza y la seguridad de encontrarse en posesión de la verdad y pretende abiertamente ganar la autoridad civil a su partido, oponiendo a la brillante retórica de su oponente, los mismos recursos dialécticos que se reflejan tanto en la maestría de la lengua como en la organización estricta de su razonamiento. Mientras también él, de una familia de la aristocracia burócrata romana, no se distancia para nada de la tradición de la ulve, pero rompe abiertamente con la idea de que su grandeza esté unida de modo inexorable a los dioses paganos. Al contrario, demuestra con ejemplos sacados de la historia la amenaza de Aníbal, la invasión de los cenones, que los dioses, más que protegerla, la han abandonado en muchas ocasiones y no la han librado ni de los escándalos, ni de los emperadores paganos, ni de los ataques de los pueblos bárbaros. De esa manera contradice la postura de Sigmaco, del cual vamos a seguir profundizando en el siguiente programa. Que el Señor me le bendiga, me le llene de gracia y me le colme de sus favores.